No voy a la nula, vivir mi vida, a veces que la me ayude Para dejar la serrida, a veces con una gota Puede ser la sequía, y para qué jugar, para qué Si duele la pena, su vida, y para qué Sufrir, a veces, si antes de su vida, que vivirá Voy a venir, voy a bailar, vivir mi vida Voy a venir, voy a bailar, vivir mi vida Voy a ir, voy a bailar Voy a ir, voy a bailar Y para qué llorar, pa' qué, si no es la pena, se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué, si no es la pena, se olvida. Y para qué llorar, pa' qué, si no es la pena, se olvida. Y para qué llorar, pa' qué, si no es la pena, se olvida. Y para qué llorar, pa' qué, si no es la pena, se olvida. Y para qué llorar, pa' qué llorar. Y para qué llorar, pa' qué, si no es la pena, se olvida. ¡Gracias! ¡Gracias!